Yo sé que te han contado que soy casado y no de verdad Que tuve muchos quereres y mil mujeres de toda edad Dicen que soy un borracho, sin el quebracho no puedo estar Que le gusta mucho el trago y ando debajo sin trabajar No le hagas caso, son todos cuentos, solo chimento te han de contar Todos sabemos que a mucha gente solo le gusta chimentear Me han dicho lo que yo anhelo, son los bolichos y el tranochar Y cuando voy a los bailes de amor y a todas les suelo hablar Pero sé fuerte mi vida porque la envidia siempre existió Pretenden desprestigiarme pero yo solo te quiero a vos No le hagas caso, son todos cuentos, solo chimento te han de contar Todos sabemos que a mucha vieja solo le gusta chimentear ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.